¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Cocina de Ignacio, donde les voy a estar preparando este delicioso ceviche que la verdad queda de lujo de sabroso. Este es un ceviche 100% Nayarita, así que no duden en prepararlo que les va a fascinar. Está súper, súper sabroso. Así que aquí los dejo. Vean el video completo para que no se pierdan el paso a paso. Y pues seguimos con los ingredientes. Muchas gracias. Les sugiero que usen la cantidad de ingredientes necesaria y a su gusto. Y bueno, aquí están los ingredientes. Empezamos con suficientes limones, jitomates o tomates, como ustedes le llamen. También tenemos pepinos. Yo estoy usando pepino persa, puesto que este tiene semillas muy pequeñitas. También vamos a ocupar cebolla morada. Chile jalapeño fresco. Un buen manojo de cilantro. También, obviamente, los camarones frescos, ya previamente lavados, limpios, escurridos perfectamente. También vamos a ocupar camarón seco. Es importante removerles la cabeza. También aquí tengo salsa huichol. Tengo salsa magui. Y tenemos sal y pimienta. Y bueno, lo que hacemos enseguida es prácticamente partir nuestros limones y exprimirlos para asegurarnos que nuestros camarones frescos se cubran totalmente del jugo de limón para que se empiecen a curtir luego luegoito. Eso es bien importante, que estén repletos de jugo, que sobrepase de los camarones, que quede bien, bien sumergido. Y pues bueno, le damos una meneadita para asegurarnos que todo esté perfectamente bien. Y le vamos a agregar sal al gusto, obviamente. Le damos otra meneadita y lo reservamos para hacer el siguiente procedimiento. Aquí vamos a agarrar la cebolla. Yo estoy usando media cebolla nada más. Y voy a hacer una especie de julianitas o plumitas, como ustedes le llamen. Y lo voy a reservar también. Aquí tengo los chiles jalapeño. Le vamos a agarrar las semillas. Y lo que yo hago prácticamente, vean cómo lo parto, para que sea un poco más fácil. Entonces vamos a hacer unas tiritas, una especie de tiritas en el chile. Y nada más vamos a hacer unos cuadritos de esta manera. Si ustedes gustan usar chile serrano, claro que lo pueden hacer. En caso de que quieran puro chile serrano, lo pueden hacer. O si quieren puro jalapeño, es como ustedes gusten. O pueden usar de los dos, inclusive. Quedaría un poquito más picoso. Entonces aquí vamos a hacer esto. Lo vamos a reservar. Y bueno, yo me puse un guante porque no me quiero enchilar, ¿verdad? Vean qué sabroso se ve. Y la verdad que así me gusta que esté no tan grande, pero tampoco tan pequeñito. Vamos a hacer los tomates. Y para los tomates yo les recomiendo que le quiten la semilla. Y yo lo hago de esta manera. Si les sirve de algo ver cómo yo los hago. Pues eso está muy, muy bien. Hago lo mismo. Hago unas julianitas muy grandes para hacer unos cubitos. Miren. Y lo vamos a reservar junto con lo que ya estamos reservando. Los pepinos los parto solamente por mitad. Y hago unas medias lunas, no tan gruesas. Así como le ven aquí. Y les recuerdo que si son nuevos aquí en el canal, si no están suscritos, espero que les guste el canal. Y por favor suscríbanse, prendan la campana, compartan el video. Así que muchas gracias por el apoyo. Y bueno, es momento de picar el cilantro. Así que miren cómo lo hago. Seguimos aquí picando el cilantro. Aquí sí me gusta picarlo un poquito más fino. Lo reservamos. Aquí tenemos los camarones secos. Se los vamos a agregar ahí. Obviamente le tenemos que remover la cabeza. Para esto ya pasó obviamente la hora que le vamos a dar el camarón a que se curta perfectamente bien. Vamos a mezclar todo muy bien. Le vamos a agregar sal, pimienta al gusto. También le vamos a agregar la salsa Maggi. Y la salsa Huichol. Entonces ya nada más falta mezclarlo perfectamente bien. Y pues vamos a emplatarlo. Yo lo estoy sirviendo de esta manera. Pongo unas cebollas alrededor del platón. Y voy a poner pepinos. Prácticamente de esta manera para que queden más vistosos. Y pues miren, así es como luce. Así que espero lo disfruten bastante. Pueden comerlo con tostadas o algunas galletitas saladas. Yo aquí le estoy agregando un poco más de pimienta porque me encanta la pimienta. Miren qué sabroso. La verdad que está increíblemente. Si están llegando hasta este punto del video, por favor coméntenme y pónganme unos pepinos de emoji para saber que lo vieron completito. Así que muchas gracias, bendiciones, les mando besos. Disfrútenlo y espero que lo hagan. Me comentan a ver qué les pareció. Muchas gracias. Hasta pronto.